Amigos de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y pues aquí les traigo otro video de buenas sorpresas de Among Us Y pues como sabrán, en la parte anterior nos salió este tripulante transparente Y también el verde Y aquí tengo también otros Among Us Salieron las partes anteriores Y si ven que falta uno, o sea que están incompletos Y también si no ven al tripulante verde Es porque no sé dónde Es que porque lo estaba buscando pero no sé dónde quedó Pero espero luego encontrarlo Y pues yo traigo unos nuevos Vuela para abrir Y pues como pueden ver chicos La envoltura es la misma ya que no tiene nada nuevo Pero si la quieres ver En la parte anterior la muestro Y pues chicos Vamos a abrirlo Y ahora sí toda esta botella La botella de agua que luego utilizo para la cama Espérenme Bueno, ahora sí vamos a abrirlos Empezó con el primero Espero que salga el impostor Por favor que salga el impostor Que salga en uno de los dos Pero si es un tripulante y es uno de los diferentes Pues está bien Vamos a ver Vamos a ver Este se abrió bien A ver déjenme Este sí sabría bien chicos Déjenme buscar A ver déjenme buscar Y aquí está Aquí está nuestro Y estos se llaman Spooks O sea figuras Aquí sacos el primero Y espérenme Déjenme ver Si no salió doble No No salió doble Y estos sí Estos sí la abrí bien No la abrí Los salvajes miren Se abrió bien bonito Y ahora vamos con la segunda Por favor que aquí por lo menos salga el impostor Pero si no es Pero si es otro de estos De estas figuritas Amoco Si es otro A ver si es el impostor Pero si es otro de estos Pues está bien Yo no digo que no Vamos a ver Vamos a ver si aquí me sale Por lo menos salga el impostor Y No, no es el impostor Pero al menos si es otra de estas Y esto también se abrió bien Déjame ver si no es ninguna doble No No es doble Y pues aquí Como pueden ver Las abrí bien Pues esta vez sí Las abrí bien Y bueno chicos Ahora sí vamos a abrir Ahora sí vamos a abrir Las dos bolsitas De De los A ver que A ver que tripulante Se esconde acá Y chicos No les voy a poder Poner una imagen Del impostor Porque Recuerdo que un video Lo traté Del de nuevo Sorpresa con Bob Esponja Lo traté Y grabar con Kinemaster Y pues No me salió Y pues Pero sí les mencionaré La figura del impostor En Among Us Es Es el tripulante rojo El que tiene la Pero esta vez Tiene su boca abierta Mostrando sus colmillos Y su lengua Y la envoltura Es diferente Si te sale el impostor ¿Por qué? A ver déjame Prender la linterna Para que se vea mejor Con linterna Se vea mejor Sí Y la bolsa No es esta Que ahora es la típica De Among Us Si no esta vez Es una bolsa Que solo tiene Al impostor rojo Y es Y aquí tiene rojo En vez de negro Bueno Vamos a ver Sí Vamos a ver Esta vez les quiero mostrar Ahora sí las figuras Pero para eso Vamos a A ver Vamos a hacerle Esto A la bolsita Para que las puedan ver bien Ahí está Como pueden ver Te pueden salir Diferentes tripulantes Los de color Aquí está Los de color Los de color Que son los normales O también uno de cristal También déjenme ver ¿Cuál es este? Es un Déjenme ver Es un shiny Perdón si no lo pronuncio bien Pero también También te puede salir Un glow Y el impostor Que pueden ver Está Así Así No está así Porque así Es como Misterioso Y pues Aquí Déjenme ver Y aquí dice A ver si lo A ver si enfoca bien Ahí está Enfoco Y dice Encuentra Y Encuentra Y colecciona Los 19 Spokes Más el impostor Cada Spokes En sus cuatro formas Glow Color City Y cristal 19x4 Un mundo De posibilidades Para que Cada Para que cada Fan Tenga Una colección Única Wow Bueno Ahora si Vamos a abrirlo Vamos a abrir Vamos a ver Que tripulante Nos toca Nos tocó Nos tocó Unos repetidos Amigos Como Es repetidor Como pueden ver Este ya lo tengo Rayos Bueno Ya Bueno Ya Bueno Ya Ya Como ya lo tengo Pues ahí para Regalárselo a alguien Ya para el intercambio O para al menos Regalárselo a alguien Vaya Rayos Ahora si Ahora vamos con el Ahora vamos con el siguiente Ahora si Vamos con el siguiente Pero si es el mismo De cristal Pues Ya Derrota Ahí está Este ya lo Aquí ya lo abrí Vamos a ver Que nos tocó Uh Chicos Aunque Aunque este Aunque este El mismo De color negro Pero es uno Diferente Solo por el sombrero Miren Perdón Si la cámara No enfoca bien Pero Si es diferente Porque Son Esta vez Estaba utilizando Unas gafitas Como pueden ver Aquí está la diferencia Este tiene sombrero De gato Y este Gafitas De buzo Y bueno amigos Con esto Concluimos la parte La parte 3 Si quieren ver Las siguientes partes Aquí en la descripción Se los Se las dejaré Y perdón Si no ven Al Si no ven Al Al tripulante verde Es que no sé Donde lo dejé No sé Donde quedó Pero ahí lo buscaré Y bueno chicos Lo que me acabo De dar cuenta Es que tengo Es que tengo Aquí Ya tengo Dos Dos tripulantes Ya tengo Dos Dos Spokes De Among Us Pero Ya tengo Dos de color Tengo uno Solo tengo un shit Y tengo ahora Dos de cristal Solo porque Este es repetido Pero si no lo tomamos En cuenta Solo tendré Uno de cristal Y pues También ya tengo Un clone Aunque no Aunque sí Aunque no está aquí Porque no sé Donde quedó Perdón Perdón si me Escuchen Tocer Es que Tengo un poco De dos Y pues Y pues No tengo El impostor Todavía Ese no quiere Que lo encuentre Porque sé Que lo voy a Funar Pero bueno Amigos Si les Si les gustó Dejen su like Suscríbete Y compartan Escribe Con sus amigos Y si quieren Otra parte De volada Among Us Pues Díganlo Aquí abajo En los comentarios Y También si quieren Que sigamos En busca Del impostor Para ver Si lo encontramos O para ver Si encontramos Unos Ot más De estos Y vi que Vi que Esta colección Depende Se pueden salir 19 de color 19 de De shift De De Déjame Déjame ver De Jenny 19 de cristal Y 19 Glows Y el impostor Pues solo uno Vaya Chicos Eso lo sumaré Pero como Pero no Bueno cuando no soy Bueno en matemáticas Pues Y luego lo sumaré Para una siguiente parte Bueno ahora si chicos Dale like Suscríbete Y comparte este video Con tus amigos Así que chicos Ahora si Nos vemos en el próximo video Y Adiós